¿Qué pedo? Transfans, ¿cómo están? Les salo, México Electro, teniéndoles una nueva video review de Dr. Bayformer, y de hecho vamos a revisar al otro Sideswipe que tengo, tratándose del Sideswipe de la película The Dark Red Moon, pero pues este wey, ahí como lo pueden ver brillante y la chingada, este ha sido el pimpeo más extremo que me ha inventado en la vida, digo, el que sea que conozca el Sideswipe The Dark Red Moon sabe que pues el molde estaba ahí, aunque a pesar de que tenía sus problemillas de que no me había inventado, embonaba el pedo y la chingada, pues se veía muy raro con esa pintura blanca ahí, que, no es blanca, era de este color el pinche Sideswipe, y pues yo me di la tarea de pimpearlo al wey, si me costó un chingo, no me quedó tan bien, la pintura también se desprende un poco, digo, no es para que estés jugando con estas mamadas, pero la verdad se ve bastante chingona, inclusive brilla mucho más que la versión de Revenge of the Fallen, porque pues este wey es el primero que me aviento así súper pimpeado, y me lo aventé con una bilata de cromo cómics, simplemente desarmé las piezas, le pasé dos capas de esta mamada, y sí se puede desarmar, la gran mayoría de piezas se pueden desarmar, pero el resto sí es un pedo pimpearlo con esta madre, porque pues no, no es 100% desarmable, entonces, pues usé varias técnicas, voy a proteger lo que no iba a pintar con una bolsa, hasta usé pinche pleido para cuando me tocó pintar estas madres, si te fijas ahí, no sé que también salga ahí en la cámara, la pintura no es tan brillante aquí, porque pues esto sí es Sharpie Plata, pero pues ahí le puse pleido, por proteger a esa madre, y pues yo creo que quedó bien el wey, me gusta como se ve así, si te mancha, o sea, si es una figura que si estás juegue y juegue con ella, si te fijas ahí, te va a manchar, no es la gran cosa, digo, todavía es maniobrable la chingada, pero pues es como lo he dicho una y otra pinche, ¿ves? las figuras de bastión es para que estén en tus estantes, no para que andes jugando, digo, como niño, porque pues a Chile, pues no jugamos con estas madres, tengo transformers, tomas fotos, y bueno, es aguardar al wey para que se siga empolvando eternamente, pero bueno, se transforman en este Corvette Stingray, un concept Stingray que salía en la película ahí de... de Dark of the Moon, en realidad es esta versión, solo que este wey pues era convertible, y si te puedes ver, pues ahí son muy similares, este, solamente que pues que este wey sí tenía el techo, y pues este cabrón no, no tenía spoiler esta versión del Corvette y este wey sí, y en la parte de atrás pues también son muy, muy similares, por ahí no le transformé los escapes, ahí están metidos, digo, que se me olvidó de transformarlos, ¿no? y pues el wey rueda más o menos, viene armado con una arma bastante chingona, digo, este rifle está bastante chido, tiene un muy buen detalle y la madre, y tiene un mextech bastante chingón, donde si tú presionas esta parte, desde adelante sale un sable con, con ahí con, con pinches kanjis y vertronianos y la madre, y la verdad este se ve con madre, pero como todas las pinches armas de, de las mextech no tenías forma en la que este pedo, pues se atoraron, ¿no? simplemente, pues ahí sacabas un fierro de repente, ¿no? y si te fijas ahí estoy batallando para que regrese, pero bueno, esta arma es buena, el arma se la puedes poner en uno de los puertos que tenga aquí, tiene ahí uno, se ve bastante ridículo, y tiene otro acá, y como todos los Dark and Moon, tenía un sistema de los mentados mextech ports, que si tú le hacías para atrás, este, si tú ponías, ponías el arma ahí en el, en el, en el mextech port, pues tenía una pieza de plástico con un resorte, ¿no? que sea que se regresara, ¿no? y, pues bueno, digo, vamos a ver por última vez la figura, antes de pasar a transformarla, a ver si han hecho mucho las manos, porque, digo, el resultado es muy bueno, pero sí, digo, es la primera vez que hago esto, mamá, no tengo técnicas todavía por ahí desahilladas y la chingada, pero ya averiguaré uno, mientras tanto, pues la verdad, de ser una mierda este Jinches Ice, wey, me gusta mucho ahora, ¿no? digo, para transformarlo, la transformación de este wey, la verdad es más sencilla, sacamos los brazos de este modo así, y por ahí, este, avanzamos con esta primera parte, después separamos estas piezas, y, eh, esta parte la hacemos hacia atrás, por lo pronto, ¿no? esta madre la hacemos hacia adelante, se dobla este pedo así, y pasamos la parte de atrás, hacia atrás del pie, repetimos el paso del otro lado, y sacamos por ahí la puntilla esa del pie, digo, la puntilla no me agrada mucho, pero, pues la puedes como quiera quitar, digo, ahorita vamos a ver esa parte, y, pues también están pimpeadas las partes del robot, no, no pinté todo el robot, digo, le dejé por ahí algunos, eh, de algunos colores originales, para que estuviera también, este, pues no tan monótono y se, y se dividiera, ¿no? sacamos la, la cuchilla del wey, abres el, el, la mano, y, este wey la verdad me gustan más las cuchillas como, como las tiene este cabrón, en comparación del, del Revenge of the Fallen, ¿no? después levantas la parte esta del pecho, y, separas el, 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 no, antes de caigas la madre, siempre se le ha pasado eso a mi figura, y luego aquí tiene como una pinche pestaña que va a entrar ahí, y se asegura en esta parte, ¿no? vamos a hacernos un poquito para arriba, para que puedas ver como, vamos a seguir con la transformación, vamos a tomar esta madre, no se nos vaya a caer, después, eh, digo, si se cae esta madre no hay pedo, simplemente vuelvesela, pues a poner, y, vamos a ver, la verdad es decir, este pedo es más fácil que, que hacerlo, ¿no? porque, una vez que esta madre se cae, si se batalla para volvérsela a poner, porque, todo porque, no tienes una forma ahí correcta de donde pescarse, ¿no? después acomodan los brazos, y, esta parte, digo, lo que yo trato de hacer es que quede ahí, para que no nos quede con tanto quebo, después doblas esta madre así, y acomodas para ahí como que las alas, y, pues, ahí está, ahí está, ahí está Sideswipe brillando, y la chingada, y la verdad, se ve como madre ya pimpeada, digo, nada que ver con otra pinche fendejada, con el color ese aburrido que tenía, digo, originalmente, y se ve bastante bueno, lo único malo de estas figuras de, de, de Darker Moon, es que redujeron su tamaño, pero, pues, mantuvieron un poco el, el, el sistema ahí de diseño, la chingada, aquí lo acomodamos con una figura de que próximamente vamos a revisar, no sé si es el Wreckage o algo así, de la primera película de Transformers, y, pues, puede ser que está más, más pequeño este cabrón, vamos a quitar este wey, vamos a cortar rápidamente los puntos de articulación, a ver cómo vamos de, enchecamos, no voy tan mal, porque tiene un chingo de puntos, la cabeza tiene un pollo y sería uno, luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, no tiene nada en la cintura el wey otra vez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún puntos de articulación, con la parte esa del pie, y, pues, en este modo le puedes poner el arma aquí, y, pues, ahí anda armado con ese pinche cañonzón, hoja madre, ahí yo creo que este wey le enseñó al, 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 al Squicks o como se llame, como cargar armas, ¿no? porque el Squicks lo hace con madres, pero ojalá llegue a México ese cabrón, ¿no? ahí se puede ver la diferencia de color, ahí, no sé qué también salga en la cámara, tenía un color así como que bello o algo así, que, pues, nada que ver, ni siquiera era gris este cabrón, entonces, este, la parte de atrás, pues, queda con el kebo que tiene que tener, digo, se ve, se ve bien, me gusta como queda todo este pedo acomodado, me gusta que los asientos están disimulados en los muslos, y, pues, al Chile, me gustó de amar este pinche custom, eh, otra cosa que le hice es que esta madre llegaba hasta ahí, le, aquí le corté con un cortaúñas, para que, pues, tuvieras más, este, más articulación en las piernas por ahí de, de pollo, y que se viera, se viera más, este, chiquenleyado, ¿no? el cabrón, porque me gusta mucho como se ven los transformers de, de, pues, de las películas con las mentadas chicken legs, y, pues, eh, finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo, ¿no? al, al Sideswipe, de la película Dark of the Moon, mira, eh, si ya tienes este güey, el Chile, no es necesario que tengas este cabrón, yo me hice este güey, porque como dije en aquellos años, pues, Dark of the Moon tuvo una muy buena distribución aquí en México, la verdad, llegó, llegó todo, el Chile nos faltó animal, entonces me, me encontré al Sideswipe, había visto reviews, me había llamado la atención, sobre todo la parte de, de, pues, el arma, la verdad, está muy chingón esta arma, y, pues, nunca se me había ocurrido, digo, pimpearlo, eh, había visto por ahí varios customs fotografiados en la red y la chingada, y, pues, el morro, la verdad, se ve, se ve bien el güey, se ve totalmente poca madre, lo único malo, pues, que estaba medio, medio opinado, ¿no? en cuanto a color, pero, pues, esta madre se va a empezar a ser mi, mi mejor amigo, ¿no? eh, entonces, pasando el punto sobre si te recomiendo al Sideswipe, pues, el güey, chécalo, no, digo, neta, no es la mamá, no lo necesitas en tu colección, sobre todo si ya tienes al, al Revenge of the Fallen, pero, pues, como figura individual está totalmente poca madre, y es mucho más poca madre, poderlo pimpear y la madre, entonces, este, pues, este fue mi review de Sideswipe, viene más material, está dependiente ahí de mi canal, y, sin más, probablemente, te saludo, México de Héctor, cambio y fuera.